Lo que hoy día estamos viviendo es la primera cosecha de la producción de lechugas, que gracias al panel y al agua que captura con el sistema que se ha generado en la parte superior con 10 máquinas que en esta oportunidad puede producir 200 litros aproximadamente diarios, hemos conseguido que crezcan estas lechugas. Además, con el sistema hidropónico que asegura la calidad y la salud para las personas. Básicamente, tener un huerto hidropónico lo que nos asegura es menos ocupabilidad de lo que generalmente sucedería con una agricultura tradicional que utiliza la tierra y el suelo. Este sistema nos permite utilizar menos espacio y producir mucha cantidad de alimentos. Además, nos asegura también que sean de alta calidad y orgánicas. Hemos previsto una producción de lechugas hasta el mes de abril, que además está alineado con nuestra campaña de admisión, que cumple con el objetivo de contarle a todas las personas que la ingeniería lo que quiere buscar es un cambio y a partir de problemas que existen tradicionalmente podamos plantear una solución. Nosotros estamos alineados siempre que nuestras campañas cumplan el objetivo de contarle a las personas que la ingeniería es posible que realice cambios. Un cambio que ya lo hicimos desde el año 2012 es que en un artículo publicitario como es el panel tradicional, nosotros hemos conseguido que este panel sea un panel vivo, que pueda aportar algo a la sociedad, aportar algo a las personas. Eso es la ingeniería fundamental que viene para las personas y vamos a seguir trabajando en esta línea. Gracias.